Euforia, la adicción, la soledad, las nuevas tecnologías, la búsqueda de la identidad. Este es el drama más salvaje de la generación Z y sus actrices, un prodigio. Cardo, el viaje de María es oscuro y fascinante. Una serie llena de grandes interpretaciones y con una protagonista brutal. De Carabanchel al mundo. Nos estábamos una de los tres, venga. Hoy no va a poder ser. ¡Pero vale tu puto problema! ¿Pero que te estás riendo de mí ahora o qué? Bueno, ya. ¡Que pare! Eres una egoísta, me molestas, tía. ¿Pero tú estás loca o qué te pasa? Coge tus cosas y te vas de mi casa. La vida sexual de las universitarias. Divertidas y dispuestas a darlo todo en la universidad. Estas cuatro chicas han venido para convertir tu vida en una fiesta. High School Musical, el musical, la serie. Este no es el típico remake. Lo que persigue este grupo de chavales es reconstruir su película musical favorita en la obra del instituto. Muy divertida. Hagamos que esta relación a distancia sea fácil. Te llamaré todas las mañanas. He entrado en la escuela de jóvenes actores. Es algo increíble, pero Ricky también es increíble. Así que... Todas las estrellas en Vodafone Televisión. De la palabra de mí en la escuela de jóvenes actores. Dioca Negó 카송, la Pentate Institución. Gracias.